Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Juan León y hoy les comentaré sobre los 9 errores clásicos que comentemos todos los desarrolladores cuando comenzamos a hacer un indie game. El primer error de los clásicos es comenzar a hacer tu indie game o tu videojuego sin un prototipo. Ahora, ¿qué es un prototipo? Bueno, básicamente es, empiezas a hacer el desarrollo de tu juego sin necesidad de usar los assets o sprites, en fin, o la parte gráfica. Simplemente vas a hacer las mecánicas y la física de tu juego. Yo usualmente uso o gráficas tipo Atari 2600, o sea, bloques negros, blancos, morados, en fin, que representen los objetos o, dependiendo del tipo de juego o el nivel de detalles, tiendo a usar sprites de otros videojuegos para poder medir bien lo que son las escalas y, digamos, el tamaño y los objetos sobre la parte de colisiones. Sé que la parte más emocionante de hacer tu juego es ver cómo se va desarrollando o ver cómo lo vas desarrollando y ver cómo ese juego va tomando forma. Pues es muy importante que antes de comenzar a hacer cualquier cosa, hagas ese prototipo. ¿Por qué? Porque a medida que vas trabajando en él, con tu ensayo y error en las cosas que vas programando, vas a poder definir qué tipo de arma puedes usar, la altura del salto, la velocidad o el tipo de física que tu juego va a tener. Y con este mismo proceso de ensayo y error vas a poder ver qué es lo que realmente funciona, qué es lo que realmente hace tu juego divertido y qué realmente no. En fin, una vez que ya tu prototipo funcione de manera perfecta, con toda su física y toda su programación, allí es que comienzas a desarrollar realmente toda la parte de layout, de assets, de sprites, de animación y toda esa parte que va a complementar tu juego. El segundo error clásico que todo el mundo comete es seguir a las tendencias de diseño y desarrollo de juegos. Esto es un error muy grande. ¿Por qué? Digamos que desde pequeños somos presionados socialmente para seguir las tendencias, para encajar en nuestro grupo, en nuestro vecindario, en fin, en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? En los juegos es diferente y aún más diferente en los indie games. ¿Por qué? Cuando tú te das cuenta ya de una tendencia, quiere decir que esa tendencia está en su cúspide o está en su punto más alto. Y cuando tú comienzas a desarrollar tu juego, ¿qué es lo que suele o la tendencia a lo que pasa? Es que ya esa tendencia está cayendo y tú, a medida que vas desarrollando tu juego, cuando ya lo tienes listo, olvídate. Ya esa tendencia o pasó de moda, ya no tiene tantos seguidores como lo solía tener. Eso es un error que todo el mundo comete. Entonces, por eso te digo, hay dos maneras de solventar eso. Una, o haces un estudio muy grande de marketing con personas ciertamente especializadas en esa área que estudien tendencias de diseño, de juegos, específicamente para videojuegos. videojuegos o creas un juego que sea para ti, creas un juego que realmente te guste. Creas un juego con el que realmente te identifique, porque lo mínimo para que tú puedas desarrollar un buen juego, lo mínimo que te puede tardar son tres meses. Entonces, durante ese proceso, si tú trabajas con un indie game que tú crees que va a ser tendencia, perdón, que crees que es tendencia, va a ser un proyecto, digamos, muy aburrido. O sea, vas a estar trabajando de manera casi que obligatoria, porque crees que puedes ganar mucho dinero con él, cosa que no es necesariamente cierta. Es necesario que trabajes o con datos realmente precisos de que en lo que estás trabajando va a ser tendencia, por lo menos para que tengas una motivación monetaria, que obviamente todos necesitamos esa motivación. Pero también, si tú trabajas en el juego que realmente te gusta, vas a tener una motivación personal y vas a trabajar durante todo ese proceso del juego, que puede ser un mínimo de tres a cuatro meses, realmente motivado para hacer un juego que a ti te gusta. El tercer error es hacer un juego para que a todo el mundo le guste. Bueno, yo opino que nadie es monedita de oro, así como tampoco lo son nuestros juegos. Entonces, es realmente necesario que te enfoques en un nicho específico. Es decir, si tú quieres desarrollar un juego de RPG, el cual no indico desarrollar desde un inicio como tu primer indie game, pero vamos a suponer que quieres desarrollar un RPG, tienes que especificar en tu proceso de desarrollo qué tipo de juego es ese RPG. Es un RPG de acción, es un RPG de turnos, es un RPG en insometría, tres cuartos, es un RPG en primera persona. ¿Qué tipo de RPG vas a desarrollar? Esto es muy importante porque en la fase de desarrollo, en la fase de pruebas, la verdad, en la fase de pruebas donde tú recibes el feedback de las personas, casi todas las personas, o la gran mayoría de las personas, te van a dar un feedback personal. O sea, un feedback a medida de lo que a ellos les gusta y no un feedback realmente crítico del desarrollo de tu juego. No se pueda complacer a todo el mundo con tu indie game y esto lo tienes que tomar muy en cuenta. Porque la manera más simple de que tú puedas crear un juego es hacer un juego que a ti realmente te guste, que a ti realmente te parezca divertido, entretenido y que te parezca bueno. Solo tú sabes realmente lo que quieres. El cuarto error es enfocarte más en el realismo de que en el gameplay. Esto es normal. Por cuestiones de tecnología, realmente siempre queremos como que hacer el mayor realismo posible, con las mejores gráficas, intentar usar la mejor tecnología. En el caso de Indie Game, no necesariamente esto es una tendencia o esto es una ley, por decirlo de alguna manera. A menos que estés desarrollando una especie de Theme Park o una especie de Sim City o algún tipo de ese juego, que sea específicamente de simulación, allí sí tendrías que sacrificar un poco lo que es la diversión o la jugabilidad o el gameplay por cuestiones de simulación a la vida real. En caso contrario, no tiene sentido hacerlo. Es decir, si tú estás haciendo un juego que tiene cierta estética realista, pero el juego es más divertido cuando tu personaje salta más allá de lo que una persona normal saltaría, hazlo, no hay problema con eso. La idea es que puedas encontrar un balance entre lo estético, lo realista y todas esas físicas y mecánicas para que el juego sea realmente divertido. El quinto error que todos cometemos es sacrificar la navegación y la experiencia del usuario. Debes enfocarte para que la navegación de tu juego sea realmente intuitiva, que la persona no se confunda o no se equivoque, que pueda realmente navegar dentro de tu juego y que vaya donde quiera ir. Si quieres ir a opciones, que sea fácil acceso a ir a esas opciones. Si quieres entrar al juego y jugar de una vez, que sea fácil entrar y jugar. ¿Por qué? Porque los primeros 5 minutos son decisivos para ver si la persona o el jugador va a entretenerse con tu juego o no. O sea, si yo entro al juego y no consigo llegar a donde quiero llegar, voy a salir del juego y le voy a dar una oportunidad a otro juego que sí me lo permita. ¿Y qué pasa? Esto puede crear una mala imagen sobre tu juego y sobre tus futuros juegos. Por lo que esa persona, si no está satisfecha con tu juego, no va a prestar atención a tus próximos lanzamientos. Para que sepas algo que es realmente importante. Así como no todo el mundo termina de leer los libros que comienzan a leer, una pequeña población, una parte muy pequeña de las personas que comienzan a jugar un juego, lo terminan. Por increíble que esto parezca, solo el 20% de las personas que compran un juego lo terminan. De lo cual, yo me incluyo en ese 20%. Pero la gran mayoría no lo hace. Entonces, si la persona que compra tu juego o descarga tu juego o se da esa oportunidad de poder entretenerse y experimentar tu juego, se encuentra con dificultades para eso, no va a jugar. Tienes que tomar en cuenta, al momento de crear toda esa interfaz y toda esa navegación dentro de tu juego, tienes que imaginarte todo ese proceso. La persona se descarga un juego o compra un juego físico o digital, en fin. ¿Y cómo fue ese proceso para instalar el juego, para abrir el juego, en fin, o el unbox? Toda esa parte. Tienes que imaginarte cómo es todo ese proceso hasta que la persona comience a jugar tu juego. Hazlo lo más simple y lo más fácil posible. El sexo error es no ser consistente en tu juego. Es decir, todos los elementos de tu juego deben conversar y evolucionar entre sí. Por ejemplo, si tu juego tiene diferentes planetas, o diferentes enemigos, o diferentes ítems, todos estos deben pertenecer a un mismo universo, a una misma estética, y todos, obviamente, deben tener una misma mecánica, gravedad, en fin. Todo debe pertenecer a ese mismo mundo, a ese mismo universo, como ya lo comenté. El jugador debe sentir por intuición qué es un enemigo, qué es un ítem que lo va a ayudar, cuál de tantas puertas realmente se abren o no, hasta dónde puede llegar, qué es una pared destructible, qué es una pared que no se destruye. Y todo esto lo puedes hacer, básicamente, ¿con qué? Con sonidos, con texturas, con animación, con tipo de modelo, etcétera, etcétera, etcétera. La dificultad de esto consiste en que cuando tú desarrollas un juego, que para que sea realmente sólido, tú te tardas entre 3 y 4 meses, como ya lo comenté, y qué pasa, en el camino empezamos a tener o a tener influencias de otros medios o de otras cosas, pueden ser juegos, pueden ser películas, pueden ser libros, y queremos colocarlas dentro de nuestro juego, y no necesariamente van a encajar con ese universo que ya estamos creando. Y con esto paso al séptimo error, que cuál es este séptimo error, bueno, no tener una visión clara hacia dónde quieres ir. ¿A qué me refiero con esto? Es algo muy natural dentro del ser humano querer cambiar las cosas. Siempre queremos modificar cosas, siempre queremos tener la experiencia de cosas nuevas. Por lo que, como en ese proceso de desarrollo de juegos, a veces nos parece que estamos estancados, siempre queremos cambiar cosas, agregar cosas o sacar cosas. Esto no necesariamente es bueno, porque el error consiste en dejarnos influenciar por otros videojuegos o por otros medios de comunicación, sean películas, series, cómics, books, en fin, lo que sea. Y a veces, pecamos en querer cambiar hasta el género del juego. En ese momento, es donde yo indico que apliquemos el mantra. El mantra es básicamente lo que nosotros escribimos al momento de desarrollar nuestro GDD. El GDD no es más que el Game Design Document. Es el documento donde nosotros escribimos o plasmamos todas nuestras ideas sobre el juego, pero de una manera sólida y consistente. Donde estamos creando es realmente ese universo. Entonces, al momento de que tengamos una influencia o queramos colocar algo de otro medio, o en fin, y la queremos colocar dentro de nuestro juego, tenemos que ir a ese GDD, leerlo, para ver si realmente vale la pena hacer esos cambios o si realmente vale la pena incluirlos en nuestro juego. No estoy diciendo que el juego no se pueda cambiar o que no puedas colocar cosas nuevas dentro del juego, pero lo ideal es que tengas una visión realmente clara de lo que es tu juego y que tengas conciencia si eso realmente te va a ayudar en el juego o simplemente va a entorpecer el desarrollo y el lanzamiento de este. El octavo error es el feedback. No tener feedback. ¿Y cómo reaccionamos a este? A veces creemos que las personas pueden robarnos nuestras ideas o robarnos nuestra estética que pensamos que es única, o en fin, robarnos el gameplay o robarnos cualquier cosa de nuestro desarrollo y lo queremos mantener en lo más sigiloso y en lo más secreto posible. Pero esto está mal, porque a través del feedback podemos saber si realmente nuestro juego es divertido o si realmente tiene bugs o tiene glitch o tiene algún problema que pueda entorpecer el desarrollo o, la verdad, el disfrute de este juego. Y sobre esto, bueno, es muchísimo mejor cuando tú ves a las personas jugando en vivo. ¿Por qué? Porque una persona te puede decir, no, mira, tu juego es realmente malo, tu juego apesta, tu juego es horrible y no me gusta. Pero esto no quiere decir que tu juego sea malo. Si tú ves a esa persona que te está diciendo esos comentarios y tú ves que, por ejemplo, ya no pasa del primer mundo, puede estar diciendo la verdad, es que tu juego es muy difícil. Puede ser divertido, pero es tan difícil que la persona al final se frustra y no pasa el juego, dándote ese feedback negativo. Además, que por más que creamos que sabemos qué es divertido y qué no, la diversión es algo básicamente subjetivo, por más que existe una fórmula específica para crear cosas divertidas o para crear juegos divertidos. Pero a medida que tenemos un mejor feedback de las personas o más feedback de personas que juegan nuestro juego, podemos entender qué es realmente divertido para ese nicho al que estamos dedicando nuestro juego. Ahora, el noveno y último error es cómo recibimos ese feedback y cómo recibimos las malas noticias sobre nuestro juego. Muchas personas te pueden decir muchas cosas o muchas características sobre tu juego, lo que les gusta y lo que no. Pero mucho del feedback es la opinión o ideas que las personas tienen sobre cómo puedes mejorar tu juego. Tienes que realmente desechar estas ideas, o en su gran mayoría, porque no todas son buenas. Es decir, no todas las personas a las que le estás mostrando tu juego son desarrolladores de videojuegos. Entonces, si tú estás, por ejemplo, vi a una persona y te dice no mira, tu juego sería más divertido si tu personaje tuviese una bazooka y resulta que tú estás diseñando un juego donde simplemente no existen las armas. Por ejemplo, algo así de loco. Eso puede existir. Entonces, si tú te dejas influenciar por esa persona, tú construiste un universo, un mundo donde no existen las armas y vas a acabar poniéndole una bazooka a tu personaje. Esto lo tienes que evitar. Lo que tienes es que enfocarte en los errores y en las cosas negativas que las personas dicen sobre tu juego porque es allí donde están los huecos. Es allí lo que tienes que mejorar. ¡Suscríbete al canal!